¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Las que me siguen en Instagram saben que regularmente estoy poniendo fotos como de mis peinados favoritos, los últimos que he aprendido a hacer y siempre pongo la foto del peinado y muchas de ustedes me preguntan que cómo lo hice, que el tutorial. Entonces hoy decidí escoger los cuatro peinados como más famosos, por así decirlo, de mi Instagram. Los que siempre me preguntan cómo hacerlos, realmente no he hecho un tutorial como paso a paso de estos peinados, solo pongo la foto y ya. Pero hoy se los quiero mostrar para que aprendan a hacerlos y empecemos con el video. El primer peinado es el de una de mis últimas fotos de Instagram, son como unas burbujitas. Para empezar este peinado van a dividirlo por la mitad, van a tomar un cauchito y van a hacer como una colita de caballo, luego van a hacer debajo de esa colita otra colita de caballo en la parte de abajo y cuando ya tengan una especie de burbujita lo que hacen es que la abren y pasan todo el pelo de abajo por dentro de ese espacio que abrieron. Y vuelven y hacen otra colita de caballo en la parte de abajo, le abren el huequito en el centro y pasan todo el pelo por ese mismo lado. Y realmente esto es lo único que tienen que hacer hasta que terminen. Yo hice cinco burbujitas y dejé como un pedazo bien larguito abajo, como para que no quedara tan exagerado el peinado, por así decirlo. Hacen exactamente lo mismo en el otro lado y listo. Este peinado me parece que se ve súper lindo, de pronto si quieren tomar como unas fotos bien chéveres o si quieren de pronto ir a la playa, pueden poner un sombrero, la verdad es que se ve súper lindo. Este sería el peinado número uno. Lo único que hacen es también dividir su pelo por la mitad. La parte que no vamos a usar la vamos a ajustar con un gancho para que no nos moleste. Y en el lado donde vamos a empezar a hacer el peinado, vamos a tomar de la parte de adelante un mechón, lo vamos a dividir en tres. Y vamos a hacer una trenza en relieve. Entonces lo único que hacemos es pasar las partes por debajo. Y a medida que vamos avanzando, vamos añadiendo partes de afuera. Y van haciendo la trenza normalita, la idea es que les quede como bien gordita para que después la puedan abrir. Cuando lleguen a la parte del cuello, paran de hacer la trenza y cogen todo con un cauchito. Cogen un pelito extra y tapan el caucho para que no se vea y lo sujetan con un boi-pip. Hacen exactamente lo mismo en el otro lado, entonces empiezan desde bien adelante, la trenza de tres, pasan las partes por debajo, cuando lleguen al cuello vuelven y ponen el cauchito. Y al final la idea y lo lindo de este peinado es que se vea bien grande la trenza, entonces lo que hacen es coger las partes y las abren un montón y listo. Yo dejo el pelo liso en este peinado porque me encanta cómo se ve así. Siento que se ve súper chévere. Esta es la foto de ese peinado que todas, todas me preguntaron cómo lo hice y así quedó. El siguiente peinado lleva un poquito de tiempo, la verdad, pero vale la pena porque se ve muy lindo. Entonces lo que hacemos es dividir un poquito adelante nuestro pelo hacia un lado, tomamos un mechoncito de arriba y lo dividimos en dos y vamos a hacer la trenza de tres, que yo creo que es la trenza con la que todas sufrimos porque es bien demorada, pero se ve súper lindo. Entonces, para esta trenza lo único que hacemos es dividir el pelo en dos y cogemos un pedazo de cada lado y lo vamos pasando hacia el lado opuesto por debajo. A medida que vamos pasando, vamos añadiendo partes de afuera. Esta es la famosa trenza de peso, trenza de espiga. Y lo que hacen es que pasan partes de afuera, más o menos hasta que lleguen como a la oreja. Ya cuando lleguen a ese punto, pueden hacer la trenza normal sin añadir partes extra y la terminan toda hacia abajo. Cuando ya hayan puesto el cauchito y ya les guste cómo se ve la trenza, la abren un montón para que se vea más gruesita y lo ideal es que obviamente se vea como con volumen y con relieve la trenza. Entonces la pasan toda hacia atrás hasta que lleguen como al otro lado de la cabeza, la ajustan con boy pins y ponen el pelo encima para tapar los ganchitos y listo. Es como una especie de mitad de corona de trenza. Se ve muy muy bonita. En la foto que me tomé con este peinado, tengo ondas, entonces se ve más lindo, pero hoy lo tengo liso, entonces algo así quedaría el peinado. Es de tiempo, pero se ve súper súper liso. Y el último peinado creo que es mi favorito. Es uno de mis recogidos preferidos siempre. Para este peinado lo que hacemos es que sacamos de adelante dos mechones, uno a cada lado de nuestra cara y con el pelo sobrante hacemos una cola de caballo en la parte de atrás. Las partes de adelante no las vamos a usar sino hasta el final, entonces en la colita que hicimos empezamos a hacer una trenza normalita de tres. Yo lo hago así adelante para que me quede mejor ver lo que estoy haciendo y para poder mostrarles. Cuando hayan hecho por ahí unas dos pasadas de esta trenza de tres normal, lo que hacen es que cogen dos mechoncitos, hacen rollitos hacia el lado que quieran, pasan el dedo por la mitad de los dos rollitos y separan. Con esas partes que quedaron separadas vuelven y hacen rollitos, vuelven y pasan el dedo por la mitad y vuelven y separan. La idea es que hagan esto hasta que terminen el peinado porque hagan de cuenta que esto no tiene orden, o sea, no siempre va a quedar igual este peinado. Entonces hacen los rollitos y esto del dedo y dividir y enrollar hasta el final. Ponen un cauchito y abren un montón al final. Yo creo que lo más lindo de este peinado es que se vea bien alborotado, entonces jalan las partes hacia arriba de diferentes lados, las partes de la trenza de arriba de los rollitos y cuando ya estén satisfechas con cómo les quedó la cola de caballo, pasan las partes iniciales que separamos al principio y las pasan hacia atrás, entonces el primer mechon lo pasan hacia el lado opuesto, lo enrollan como para tapar el cauchito y el del lado izquierdo también lo pasan hacia el otro lado y listo. Esto es como para que se vea un poquito más elegante en la parte de arriba y ya, este sería el peinado de esta foto donde salgo como con una florecita y se ve muy muy lindo. Todas me preguntaron que cómo lo había hecho. Y listo, ese fue el último peinado que les quería mostrar. Y listo, esos fueron los cuatro peinados más famosos, más pedidos de mi Instagram. Espero que se los hagan, yo los usaría como para tomar algunas fotos o si quiero ir como a un evento y verme diferente. La verdad es que son bien, bien lindos. Si no me siguen en Instagram, se los voy a dejar por acá. Siempre estoy poniendo videitos cortos o fotos con diferentes cosas, así que ya las espero. Igual les dejo los links abajo. Y nos vemos a la próxima. Las amo con todo mi ser. Chao. Chao. Chao.